Según dice mi primo, que ha sido como a las 4 de la mañana y que encima no podían salir de casa, porque había hormigón en la puerta y dice que le ha dado la fuerza de Sansón y bueno, mal que han podido salir. Si no, todos, vallecen todos. Hemos escuchado, hemos visto el testimonio de unos de los vecinos de la calle Albericia, el número 24 de Santander, la madrugada del pasado sábado a eso de las 4.45 aproximadamente se produjo una tremenda explosión en la casa, las imágenes eran tremendas, finalmente tenemos que contabilizar diferentes muertos y una historia complicada, porque la noticia de hoy habla de la posibilidad de que el incendio fuera provocado por uno de los vecinos del edificio. Este será uno de los asuntos sobre el que hoy vamos a comentar, vamos a analizar aquí en la huella del crimen, entre otros asuntos, como siempre saben, absolutamente pegados a la actualidad. Arrancamos, bienvenidos. Arrancamos, bienvenidos. Arrancamos, bienvenidos a este lunes, hoy con Pepe Bonet. Pepe, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido hoy con Miguel Sánchez. Miguel. Hola, buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Iba a hacer un divertido juego de palabras sobre el sentido de la generosidad. De Miguel Sánchez llega hoy y dice, si acabó la miseria. Esta mañana ha estado con no sé quién, éramos cuatro y ha dicho dos porras para cuatro. Pero, si acabó la miseria. No puedo evitar contar las cosas que cuentas a micrófono cerrado. Así ha sido, pero te advierto que no lo digas y es lo primero. Claro, efectivamente. Pero bueno, sí que es cierto que hoy me he sentido generoso y ha habido porras para los cuatro. Porras. Estábamos tomando café. Hemos tenido que partirlas en dos. Pero ha habido porras para todos. Se acabó la miseria. Se acabó la miseria. Me ha encantado. Tremendo el accidente, el siniestro de esta pasada madrugada en Santander. La alcaldesa da algunos datos sobre también cómo han esperado para comunicar las noticias en algunos casos tremendos. Porque había que comunicar fallecimientos también, como se han decretado unos días de luto en Santander. Hemos esperado hasta el momento en el que los familiares más directos lo han conocido de mano de sus familiares y no nuestra, que nos ha parecido lo más oportuno y lo hemos coordinado así entre todos. Y en el Ayuntamiento de Santander decretaremos tres días de luto oficial para poder manifestar esa solidaridad a todos los vecinos y a todos los familiares. ¿Cómo recibisteis la noticia? Ahora analizaremos efectivamente cómo pudo producirse ese incendio. Luego creo que al día siguiente otro en Bicalvaro. Tremendo. Llevamos una racha mala de este tipo de siniestros. La verdad es que eso nos hace ver y nos hace pedirles a ustedes que tengan especial cuidado. Pedir cuidado porque está llegando el invierno y a la hora de encender calefacciones, estufas y demás, podemos cometer algún fallo y poner en peligro nuestra vida y la vida de los demás. En este caso ya ven ustedes que el derrumbe ha producido, entre otras cosas, tres muertos. Y estando de acuerdo con lo que ha manifestado la alcaldesa, si es buen momento de decir que habría que homenajear a esos vecinos que con su ayuda ha servido para salvar la vida a los dos hijos del matrimonio. Luego vamos a ver, sí, creo que luego vamos a ver efectivamente a esa persona que ayudó a salvar la vida a unas criaturas. Alguna de ellas salió con quemaduras, ha estado complicado, pero bueno, afortunadamente en este momento parece que los heridos están evolucionando de manera positiva, pero es desgarrador, la verdad, las imágenes. Sí, además es que lo que parece cierto es que ha sido una explosión de gas. Lo que ahora desconocemos todas las circunstancias, pues no sabemos si ha sido gas natural, ha sido propano o ha sido butano. He escuchado butano. Si ha sido butano… Pero vamos, no me hagas mucho caso, lo he leído en algún sitio. No puede dar igual, porque eso se produce un embolsamiento y ante cualquier encendido de una llave o lo que no sé es por qué dicen que posiblemente haya sido provocado por este señor. Yo creo que tendrán que tener algún indicio de algún antecedente del hombre este, porque si no, no es normal. Y sobre todo a las cinco de la mañana. Cinco menos cuarto para ser exactos. Que se supone que es cuando están dormidos y tiene que hacerlo de una forma intencionada. La hora puede indicar algo, pero también es verdad que cada hora, si este hombre se levanta a orinar, puede perfectamente dar una luz y hay un embolsamiento de gas y explotar en ese momento. La hora tampoco me indicaría nada. Pero bueno, cuando ya indican por ahí es porque tienen algún dato, pero mientras haya secretos de sumario, aquí no sabemos si quiere. Si ha sido butano, el butano baja, no huele hasta que no esté a la altura de la nariz. El propano baja y el butano y el gas natural se eleva, porque pesa menos que el aire. Hoy, además de este suceso, de este asunto, también evidentemente vamos a hablarles del caso Errejón. Tocaba, y ojo que preparamos un especial para el jueves, porque aquí hay mucha tela que cortar. Y hoy traemos las declaraciones de la muchacha, la que ha puesto en el disparadero Alex Ya, diputado Errejón. Dice la muchacha que responde a las críticas en las redes y asegura que estaba muy ilusionada con Errejón, pero que él solo quería tocarle el cuerpo. Bueno, esta será otra de las noticias que llevamos hoy en el programa. Les vamos a contar también una noticia tremenda. Una hermana de 12 años asesina a su hermana pequeña de 7. Ha sucedido en Alemania. Y también les vamos a hablar de Evo Morales, de todas las pruebas que ya se tienen sobre cómo abusó de menores, de niñas menores, mientras que era presidente de Bolivia. Señoras y señores, no sé qué pensarán ustedes. Yo creo que el mundo, la verdad es que ya ven, que lo ponemos en manos ya no de locos, sino de miserables, de personas absolutamente perversas. Bueno, pues estos serán tres más de los asuntos que hoy traemos. Allá van los cadáveres de los tres desaparecidos tras derrumbarse este edificio de Santander por una explosión de gas. Además, el edificio se derrumbó, como les decíamos, esta madrugada en el barrio de Santander, concretamente en la calle Albericia, a causa de una explosión de gas a primera hora de la mañana. Los servicios de emergencia hallaban el cadáver de una persona y procedían a la búsqueda de dos desaparecidos que posteriormente han sido localizados muertos entre los escombros del inmueble. Hay, además, más de ocho heridos. Sí, además de eso, ha habido que desalojar tres edificios, tres edificios anexos, para comprobar que no han tenido, no han sufrido ningún tipo de problema y que se mantienen en pie sin que sufran daños estructurales, al menos. La verdad es que, como bien ha señalado Miguel hace un momento, se tiene primero, en primer lugar, que saber qué es lo que ha explotado, qué es lo que ha provocado esa explosión. Y, aunque se tienen noticias de que ha sido una explosión de gas, hay que ver si esa explosión ha dado lugar a toda esta tragedia y, desde luego, es un problema el uso de estos gases que, de alguna manera, nos hacen estar en guardia para evitar estas situaciones. En cuanto ustedes tuvieran el más mínimo atisbo, porque pudieran oler a gas, eviten cualquier tipo de encendido eléctrico, lo que sea. Y, fundamentalmente, abran las ventanas, abran las ventanas para que el gas escape y no se produzca nada desagradable como lo que se ha producido. Vamos a continuar, profundizando, donde datos concretos sobre este accidente, este incendio que ha tenido lugar esta madrugada, durante el fin de semana, la madrugada del sábado al domingo. Escuchamos a vecinos que nos trasladan cómo fue la experiencia. Alguno, la verdad, es que estaba atónito, no sabía muy bien ni cómo responder, no le salían las palabras. En concreto, ¿ayudó a las dos niñas por lo que…? Sí, a las dos niñas, sí. ¿Cuántos menores había en el edificio? Dos, yo que sepa dos y dos, yo que sepa dos. ¿Y ahora mismo les han dicho algo? No. Ahora mismo nos hemos quedado sin casa. Además. ¿Usted vivía en el Bajo? ¿Es el del Bajo? Sí. ¿Cómo sacó? Eso es, intentando salir, nada más. ¿Estaba dormido o cómo estaba? Sí, sí, una explosión y sales corriendo. Simplemente que ha sido muy tarde, según dice mi primo, que ha sido como a las cuatro de la mañana y que encima no podían salir de casa porque había hormigón en la puerta y dice que le ha dado la fuerza de Sansón y bueno, mal que han podido salir. Si no, todos se vayan, estén todos. Pero bueno, gracias a Dios, gracias a Dios que de buen momento nos han salvado. Bueno, esos son bienes materiales, bueno, eso va y viene. Sí, claro, son familia mía. Los estos sí, los otros no. Escuchábamos en primer lugar, hacía referencia anteriormente, creo que era Pepe Bonet, verdad, a esta persona que había ayudado a salvar la vida de dos criaturas, pues le veíamos en el primer testimonio que escuchábamos. Y no siempre es fácil, porque claro, hay que tener mucho coraje, recordamos el último incendio, recordáis que entró el hijo a salvar a la familia y lamentablemente falleció en el infierno, creo que estoy hablando bien, porque un incendio de esta magnitud es un verdadero infierno. Sin embargo, tuvo el coraje de entrar nuevamente, ¿no, Pepe? Efectivamente, entró nuevamente para intentar, con su ayuda, salvar a esas personas que se encontraban atrapadas y, desgraciadamente, a consecuencia de que entró en ese infierno, como bien decías, pues acabó atrapado por las llamas, por el humo y pereció en ese desgraciado accidente. También es un buen momento para recordar el incendio impresionante que se declaró en Valencia y que el portero fue una a una llamando y avisando a todos los vecinos para que salieran, el conserje, y salvó la vida de muchísima gente. Yo recuerdo ese caso, discúlpame, Pepe, estaba yo confundiendo a los telespectadores porque iba a hacer referencia al del Campanar, pero yo creo que no, 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 que interesante, ¿qué pasó? El conserje llamó uno a uno a los vecinos. Claro, cuando vio que se producían llamas en el interior del edificio, pues el conserje se dedicó a subir piso a piso y llamar a todas las puertas de tal manera que los vecinos abandonasen rápidamente el lugar y de esa manera salvó la vida a muchísima gente. Ese fue un accidente ocurrido allí en Valencia y desde luego es un ejemplo de solidaridad, de valentía, de arrojo y sobre todo de saber, en ese caso, porque era un empleado de la comunidad, cuál era su posición y qué es lo que debía de hacer. El edificio este fue de Valencia, pero fue por una, el tendío eléctrico, no tenía nada que ver con este, casi una explosión de gas. En este, tened en cuenta que era el edificio pequeño entre dos grandes, que se ha derrumbado, eran dos plantas solamente y... ¿Esto ha jugado en su favor o en contra, por tu experiencia? Hombre, lógicamente a favor de los dos edificios que tenían más consistencia, que no han caído. Pero el que ha caído ha sido el pequeño, que además tenía dos plantas y por eso hay ocho heridos, nada más. Si no, imagínate los que hubiera podido... ¿Y tres fallecidos? Que es un drama terrible, desde luego. Que estaban yo creo que en la primera planta junto a este hombre, que es el que supuestamente o ha sido por imprudencia o porque ha sido un accidente o bien intencionado que ha explosionado aquí la casa. O sea, el asunto del incendio tiene que valorar policía científica, que es quien tiene que hacer una inspección ocular, ver dónde está el foco, el origen de la explosión en este caso y determinar exactamente lo que yo dudo es si van a poder averiguar si ha sido intencionado o fortuito, porque eso es imposible de saber. Es difícil. El origen exactamente dónde ha sido, sí, pero si ha sido intencionado va a tener que ser por antecedentes, si ha tenido algún intento de suicidio el hombre. Ah, o sea, tendría más que ver por el análisis personal del individuo. El análisis personal del individuo, efectivamente, o incluso por la hora... Del gas o de la botella, porque dices Pepe que era botella de butano, ¿no? Y ha prendido con un mechero, pues ha explosionado y es indistinto. Y eso no se puede... Estamos elucubrando, por Dios. No, pero imagínate que dejar... No tenemos datos como para decir que esto verdaderamente haya sido así, pero me llama la atención y no se puede dictaminar si alguien ha encendido un mechero. Sí, sí, eso exactamente es lo que te estoy diciendo. Ah, perdón. Que se puede saber, lo que no se va a poder saber, si eso ha sido intencionado o ha sido fortuito. Ah, vale, vale. Antiguamente teníamos mucho cuidado cuando había gas butano en casa, que puede ser este caso, porque si el edificio era pequeño... Insisto, yo he leído que era butano. Pues por la noche lo que hacíamos era cerrar la botella de butano, porque puede tener alguna fuga o que no esté bien cerrada y sale el agua, sale el gas. Es verdad, tiene razón. Cerrábamos la espita de... La espita de la botella de butano. Para estar por la noche tranquilos, porque ocurre que el butano tampoco se huele mucho y ocurría que era la muerte dulce. Sí. La muerte dulce, que la gente se quedaba... Bueno, el butano y cualquier tipo de gas. Sí, pero bueno, el butano... El gas central. El butano, como hemos dicho, va de abajo arriba y va llenando la habitación y por eso cuando estaban dormidas la gente se quedaban dormidos, la muerte dulce y morían por intoxicación de gas. En este caso no solamente ha ocurrido eso, sino que ha explosionado. Pero, lógicamente, tiene que haber habido ahí un elemento que haya producido esa explosión, que puede haber sido fuego. Porque un cortocircuito, por ejemplo. Puede ocurrir dando un interruptor de la luz. Si hay ya una bolsa suficiente. Si hay una bolsa de gas y enciendes la luz, explota. Suficiente, explota. Puede explotar o puede ante un mechero. Pero si el hombre, imagínate, vamos a hacer un supuesto, porque como está el secreto de sumario, aquí no sabemos lo que ha ocurrido. Bueno, tenemos los datos de la noticia, pero cogida con pinzas. Pero efectivamente, vamos a suponer que el hombre hubiera tenido algún antecedente ya porque haya intentado. Ahí los investigadores pueden decir, bueno, pues puede haber sido intencionado. Pero imagínate que el hombre se ha levantado porque tenía necesidad de ir al servicio y ha dado la luz de la cocina porque ha ido a beber un vaso de leche y ha explosionado y no tiene nada de intencionado. O ha sido al revés, a las cinco de la mañana. Y a las cinco de la mañana es difícil, a lo mejor, que el hombre ande por casa. Pero sí, también puede levantarse. Pero a las cinco de la mañana también es raro que él vaya allí con el mechero a explosionar la botella de butano. ¿Por qué? La tiene que haber dejado mucho tiempo antes que el gas vaya saliendo y que llene la habitación para luego… O sea, tiene que haber una bolsa de gas consistente. O sea, no vale que se haya salido un poquito de gas. Efectivamente. La botella de butano no explota. Hay incendios donde se prende toda la casa y la botella de butano queda intacta. Lo que explosiona es cuando el gas sale y se queda embolsado en la habitación. Comprendo. Carlos García Barret, muy buenas noches. Hola, Carlos. Buenas noches. No escuchamos a Carlos. Vamos a ver, compañeros, por favor, si podemos recuperar esa comunicación con Carlos García Barret, con quien pondremos punto final a esta noticia con la que abrimos este incendio tremendo, este pasado sábado en Santander ha dejado tres víctimas. Sí, compañero, recuperamos a Carlos García Barret. No sé si quiere, Pepe, poner la guinda, poner punto final a... Vamos a ver si recuperamos a Pepe. Pepe. Digo, Carlos García Barret, perdón. ¿Carlos? Sí, me escucho bien. Hola, Carlos. Ahora sí. ¿Qué tal? Encantado, hombre. Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Carlos. Estamos poniendo ya punto final a este suceso tan tremendo y, efectivamente, estamos dando vueltas sobre qué ha podido suceder. Parece ser, comentábamos a nuestros tres espectadores, que la noticia de hoy es que, bueno, ese incendio, pues, oye, podría haber sido provocado. Claro, vamos a ver. Bueno, en principio lo que tenemos siempre aquí es una investigación pericial en la cual se debería determinar, no sé si lo habéis hablado antes o no, cuáles son las causas del incendio. Pero, evidentemente, saber desde dónde tuvo, dónde fue el objetivo para ser de magnitud. Y, bueno, en principio, pues, podría decirte que, normalmente, cuando hay una investigación por parte de los bomberos, normalmente suele ser así, pues, se debe saber de quién es la responsabilidad. No te podría decir más nada, porque no sé exactamente, acabo de entrar en el programa, qué parte habéis hablado o no. Que haya sido intencionado, ¿qué sabes? No lo sé, la verdad que no lo sé, no estoy al, vamos, no llevo el hilo exactamente de, acabo de entrar y no llevo exactamente el hilo, no te podría comentar. De acuerdo, pues, Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo, gracias, buenas noches, cambiamos de asunto. Un juez de Sagunt envía a prisión al dueño de un bar por violar a dos camareras, oigan, una de ellas era menor. El juez de instrucción número 3 de Sagunt ha ordenado el ingreso en prisión comunicado y sin fianza para un hombre de 64 años de edad, dueño de un bar en un municipio costero del Camp de Morbedra, que levante, omite para garantizar el anonimato de las víctimas. Es el medio de Valencia en el que nos estamos apoyando por supuestamente agredir sexualmente a dos chicas a las que había contratado como camareras para la temporada de verano. Una de las jóvenes a la que supuestamente violó en varias ocasiones tiene 18 años y la otra, que ha revelado tocamientos y coacciones, aún era menor de edad cuando sucedieron los hechos, ya que tenían 17 años. Aquí estamos ante una clara agresión sexual con penetración, lo que es una violación, y luego a la menor parece ser que era también una agresión sexual, pero no era una violación, eran tocamientos, eran unos abusos. En este caso parece ser que era el jefe de las dos chicas, que estamos ante un hecho aún más agravado porque actuó con abuso de confianza, o digo de superioridad. Bueno, aparte de confianza, de superioridad porque era el jefe. Teniendo en cuenta que estas chicas estaban trabajando allí por temporada, me parece, necesitarían ese trabajo, las explotaba, no solamente laboralmente, sino luego a una de ellas la decía me tienes que acompañar que tenemos que hacer la compra, me tienes que acompañar en el coche a hacer un recado y esos momentos son los que aprovechaba para abusar sexualmente de ella. Total, un elemento de mucho cuidado que donde tiene que estar es encerrado en una celda de dos por dos si no salir en mucho tiempo. La joven explica en su denuncia que los hechos comenzaron muy poco después de que el ahora encarcelado la contratase como camarera para reforzar la plantilla en la temporada estival, ya que el establecimiento se encuentra en la zona de playa del municipio. El presunto violador empezó a molestarla casi desde el principio con actitudes de control y de acoso que fueron derivando hacia esas agresiones sexuales. La joven ha detallado varias violaciones que se produjeron bajo amenaza e intimidación y que incluyeron el acceso carnal, Pepe. Efectivamente, se trata de dos delitos contra la libertad sexual y delitos que se dan demasiado a menudo. ¿Qué hay que hacer? Pues que en la primera situación que se produzca algún tipo de agravio personal, algún tipo de agresión, algún tipo de insinuación siquiera, la persona debería denunciar el caso. De esa manera estaríamos acabando con los sinvergüenzas estos que por el hecho de ser quienes mandan en el trabajo se creen con esa fuerza que les da derecho a asaltar, a violar a las personas que tiene a su cargo. Y entonces la mejor manera de acabar con ello es una denuncia temprana y que esta gente se vea de alguna manera impedido de repetir los hechos que se preceden y si los hechos que anteceden ya han sido base suficiente, pues este señor estaría donde tiene que estar que es en la cárcel. Claro, a mí en estos casos siempre, a lo mejor, alguien de ustedes puede pensar que soy muy drástico, muy radical, pero piensen ustedes que es familiar suyo la persona que sufre todo esto. Entonces, si a estos señores se les castigara, no solamente económicamente, sino si se llegara a la castración, pues estos señores ya no repetirían más el caso. Será muy radical. ¿Tú crees que la castración solucionaría este problema? Según dice Pepe Bonet, yo pienso que no. Yo creo que tampoco y además ten en cuenta que ahora de momento es prisión provisional, no está condenado todavía. La presunción de inocencia todavía rige de aquí, lo que sí que hoy me extraña que no te hayas metido con el sí y el sí, porque aún le puede afectar a este hombre si los hechos son anteriores a la reforma que ha habido posteriormente, posiblemente. Tener en cuenta que aquí la ley del sí y el sí, carácter retroactivo a todos los anteriores les afecta y hasta que se aprueba esta reforma para que deje de aplicarse. Pero si estos hechos son anteriores, como parece ser, ahí es donde quiero que metas un poquito de caña, como todos los días, porque le podría afectar a este hombre y salir bastante antes como a tantos otros. Ahora que sabemos que tenemos el gobierno más feminista de la historia, aunque están plagados de individuos muy apegados a los prostíbulos, a la consumición de prostitución, hay por ahí quien dice que es mejor pagar que acosar y tratar a mujeres como prostitutas, aunque en ocasiones algunas de ellas no tengan la prudencia que deberían tener. Efectivamente, pero a lo que yo me refiero, la castración química... ¿A qué te refieres, Pepe? Si lo pide el reo, sí pueden autorizar el reo, pero lo tiene que pedir el reo en este país. Sí, efectivamente, pero es que yo entiendo que no debería ser el reo, aunque el reo no lo pidiera, esta gente tendría que recibir ese tipo de castigo y entonces los demás, enterados de lo que les ocurre al que realiza este tipo de actuaciones, pues cogerían miedo y no volverían a hacerlo. Pero claro, como aquí, tengan ustedes en cuenta el tiempo que va a tardar, se ha tardado, de hecho, en denunciar el caso. Este tío ha estado suelto. ¿Habrá sentencia firme? Efectivamente, pero ya saben ustedes lo que ocurre, que al final estas cosas se solucionan mediante vamos a hacer que no se acerque a la víctima en unas cientos de metros. ¿Qué ocurre después? Pues ocurre que el tío se salta todo a la torera y sigue insistiendo. Si no es con estas, pues será con otras, porque en la mayoría de los casos, lamentablemente, lamentablemente no se consigue reeducar al reo. No hay reinserción posible. Es verdad, cuántas veces les hemos contado, ¿verdad? A uno de estos individuos les das un permiso por buena conducta, que anda, que no tiene gaitas, por buena conducta, y resulta que salen a la calle y vuelven a violar. Muy cruel esto, más cruel es llevarse la vida de la gente por delante. ¿Te gustaría perder un par de kilos? Si es así, te voy a dar un consejo. Si quieres volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban, Naturhaus te trae la forma más rápida y la más épica de hacerlo. Fíjate que en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express. Es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni tampoco pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Regresamos enseguida. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Y abrimos este tramo del programa y lo hacemos con Íñigo Errejón. El jueves pasado llegaba la noticia y la verdad es que obligaba a un buen número de programas en todas las emisoras de radio, programas de televisión, canales de YouTube, cualquier comunidad, cambiar el contenido. La verdad es que nos sorprendió a todos, aunque algunos decían que ya lo sabían. Conocen la noticia. Errejón, al parecer, se ha propasado, que se decía en tiempos pretéritos, abusado, al parecer, sexualmente de una muchacha. Elisa Mouilá, creo que se pronuncia así, es presentadora y es actriz y resulta que ha hecho unos comentarios, ha salido en su defensa, porque la han puesto un poquito a bajar de un burro, en redes sociales. Y cuenta lo siguiente, dice, responde a las críticas en redes y asegura que estaba ilusionada con Errejón, pero él solo quería tocar mi cuerpo, dice. La actriz fue la primera mujer en salir del anonimato y denunciar públicamente este jueves que ella había sufrido acoso sexual por parte del ya portavoz Iniego Errejón, el portavoz de Sumar, ex portavoz, y que lo denunciaría también ante la justicia. Pues así fue. Que presentó ante la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer de la Policía Nacional una inmediata denuncia, la primera en firme que existe ya contra el exdiputado Errejón y que le han llevado a sufrir numerosas críticas en las redes sociales por cómo actuó aquella noche. Haciendo espatuadas, vamos a resumir que el individuo Errejón estaba presentando su libro, que esta presentadora y actriz pues se conocían desde hacía un año y se intercambiaban mensajitos en redes sociales. ¿Podemos decir que tonteaban en redes? Vaya usted a saber. Ella llega a la presentación, él se pone un poco desagradable, empieza a controlar del tipo oye, mira, quédate a mi lado, si te mueves no puedes tardar más de un minuto en llegar, dame un beso. Ella habla de una situación que la incomoda, a ella le llama el padre, diciéndole, ya tiene una criatura muy pequeñita, yo creo que de mesas, diciéndole que la criatura tiene fiebre, pero la actriz tiene bemoles, tiene bemoles y a pesar de que este individuo, este miserable, la estaba tratando, en fin, de fantasía sexual y aparte le estaba controlando, pues a pesar de eso no se va con su hija, pero se lleva al individuo a una fiesta. Y allí al parecer durante seis metros pues aguanta que Errejón la eche contra la pared y después la meta en una habitación y después él se saque el miembro viril, bueno, en fin. ¡Hala! Que Errejón es un miserable, un maltratador, un violento, como la mayoría de esta gentuza no hay ninguna duda, pero ¿qué hace? Una mujer yéndose a una fiesta con un individuo como Rajón, estamos locos, no entraré en cómo se deja a una criatura con fiebre para irse con un chulo. Al parecer este es solamente un caso de los muchos que hay, porque ella misma reconoce que tiene lo que ha manifestado una serie de mujeres a las que trataba de igual modo, de igual manera. No, no, es un impresentable, es basura, vamos. Es verdad que todavía no se ha admitido a trámite de la denuncia, porque... Pero da igual, si no es por esto, es porque era Vox Populi que este individuo, que Errejón, que es el estandarte, el defensor de la mujer, de su libertad y de castigar la agresión sexual, todo el mundo sabe que ha tenido estas prácticas. Otra cosa es que no se admita la denuncia, otra cosa es que el juez considere que la denuncia no ha lugar, porque efectivamente el proceso tiene molens. Pero el individuo, vamos, es un perverso de narices. La denuncia parece un programa de Gila, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sinceramente. Pero también es verdad lo que está diciendo es el cinismo de esta gente que predica una cosa y luego hace la contraria. Sí, pero vamos a ver, vamos a empezar. Y escucha, este hombre tiene solamente, oficialmente tiene una agresión a un individuo al que le pegó una patada en sus partes, que tenéis que tener en cuenta eso, que es violento, y luego esta denuncia concretamente. ¿Qué esta denuncia? Es de 2021. Vamos a recordar. No, pero vamos a ver. La denuncia es actual, pero los hechos son de 2021. Inmediatamente, que has dicho tú, inmediatamente, no, tres años y medio en formular la denuncia. Yo sí estoy de instructor en ese atestado, aunque me ponga colorado. No, inmediatamente después de salir a contarlo. Yo sí soy el instructor del atestado. Cuando formula esa denuncia, aunque me ponga la cara colorada, lo primero que tengo que preguntar es cómo vienes a las 12 de la noche después de tres años y medio a formular la denuncia que está hecha a las 12 y media de la noche. Sí, fuerte. Algo estaba preparado ya para, de alguna manera, y aunque se lo merezca, destrozar la reputación de este hombre. Y luego, con independencia de eso, yo le preguntaría lo primero, ¿cómo después de tres años? Aunque luego ella diga yo denuncio cuando quiera y me ponga colorado, pero mi obligación, y yo supongo que el juez, es lo primero que tiene que preguntar. Y luego, todas las circunstancias de esa denuncia que parece un poquito de programa de Gila o de la comedia, de decir, oiga, está narrando unas cosas desde las 8 de la tarde hasta las 4 de la mañana y no tiene lo suficiente valentía para decir al muñeco este, porque parece un muñeco, ahí te quedas. Y yo me voy ahora mismo a cuidar a la niña que tiene fiebre y ahí te quedas. Al menos, pregúntalo, con independencia de que el sí, el sí en este caso es lo que vale, porque ella puede haber estado haciendo o tonteando con él media noche y luego en el momento cumbre decir, pero es que la denuncia, si os dais cuenta que quiero terminar con esto, la denuncia jurídicamente no tiene consistencia porque es que ella al final admite, porque aporta en la denuncia dice que adjunta el pantallazo del WhatsApp que mantiene con la amiga al día siguiente y termina con unas caras sonrientes donde dice le tuve que poner el pie en pared a este señorito y no parece que estuviera aparentemente muy afectada en ese momento y luego está afectada a los tres años y medio que puede estarlo pero da la circunstancia de que el juez debe de indagar algo porque no hay nada concretamente hay un dato que os quiero dar el viernes pasado en esta casa en el mundo al rojo entrevistamos compartió unos minutos con nosotros Albert Castillón analizando algunos asuntos y nos habló de esta mujer a la que dijo conocer y al parecer nos comentó que en el caso de que no hubiera dimitido uy Rajoy por Dios que no hubiera dimitido ya el exdiputado de sumar ella no habría denunciado esto es que acabo de recordar esta información que se dio el viernes por la tarde en esta casa eso viene a confirmar que da la sensación de que esto estaba de alguna manera preparado límites o formulamos la denuncia porque aparecer de repente en jefatura a las doce y media de la noche o cuando se formula la denuncia y contar esto porque al final él desiste no hay no fuerza la situación lo más grave parece ser es un beso donde dice que ella se queda sin aire hombre vamos a ver vamos a ver vamos a ver según esta esta presentadora y esta actriz influencer y no sé qué más vamos a ver efectivamente se habla de ese beso en el que ella literalmente dice que le metió la lengua en la boca hasta ahogarla bueno y después habla no no y después habla que la empujó en la cama que él se sacó el miembro viril y que le empezó a manosear los senos en fin desde que te meten la lengua en la boca hasta la 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 sección de me sacó el miembro viril pero cómo se puede estar con ese individuo pero porque no lo manda al carajo pero que estaba pensando esta chica perdón y ahora las feministas que me tachen de machista y demás estupideces no se puede la gente poner en riesgo de esta manera y en cualquier caso él es un cerdo pero ella que no hubiera consentido mete a casa hermosa pero ella puede consentir todo perdona pero ella puede consentir todos los actos hasta un momento que diga que no y si dice que no eso tiene un nombre muy feo y si dice que no ahí hay una agresión sexual lo que pasa que en ese momento cuando él se saca al miembro viril él le dice le dice que no y ella le hace caso y la lleva a casa no continúa pero por eso estamos diciendo que es muy débil esta denuncia y que naturalmente si vemos el desarrollo de cómo suceden los hechos uno piensa chica no te pongas no te pongas en riesgo no te pongas en riesgo que él es un cerdo no hay duda que hay muchos cerdos en su mar no hay ninguna duda que el gobierno tiene como socios ya no solamente asesinos de ETA sino a cerdos agresores también pero oigan ustedes una señora no hace ese periplo María Jorge pero tampoco podemos pensar que no te puedes poner en riesgo porque no tienes tú la culpa tampoco tú puedes salir una noche por ahí y estar tonteando y llegar un momento y decir no y hasta aquí hemos llegado pero sí que efectivamente hay que ver hay que ver todas las circunstancias de aquella tarde y para mí sustancia no tiene sustancia efectivamente ya ha dicho de antemano que es de yo por una vez por una vez no creo que sea una vez que vas a defender a Rejón en el sentido y a sumar es un caballo de Troya es un caballo yo me voy a mostrar en contra de mis compañeros y verán ustedes por qué yo he dicho en mi primera intervención que no se había admitido a tramitar la denuncia porque en primer lugar lo que ha de hacer el juzgado es enterarse si esta persona está aforada no basta con la información de la prensa o demás que ha dejado perdón aunque lo haya pedido lo primero que procede lo procedente en este caso judicialmente hablando es que el juzgado hable y solicite al Congreso de los Diputados si esta persona se trata de un personaje aforado o no claro que sabe que lo ha pedido pero si ya lo ha pedido y además ha entregado es que hay que hacerlo así pero mira te voy a decir más no nos engañemos dejarme hablar hay que hacer procesalmente hablando hay que hacerlo de esta manera aunque el juez sea perfectamente consciente de que esta persona ya ha entregado su acta pero hay que solicitarlo así para que por escrito el Congreso de los Diputados manifieste que este señor ya no está aforado eso en primer lugar Pepe te voy a decir una cosa si este el autor de estos hechos no se llamara el rejón esa denuncia como está redactada el juez la archiva al día siguiente en cuanto la tenga en el juzgado pero tal y como está ahora la noticia que ha saltado y está en todos los medios de comunicación no hay ningún juez en España que se atreva a archivarlo y me juego con vosotros lo que queráis judicialmente pero una pregunta si me permites Pepe una pregunta has dicho judicialmente y policialmente porque nos hemos preguntado en ocasiones como es posible que en este país en el que ya saben una mujer de pronto o sea yo llego dentro de un rato y digo que Miguel Sánchez o Pepe Bonet tal cosa en esta tele en estos momentos y vamos no duermen en casa por supuesto entiendo que los detienen y por qué no han detenido a Rejoy que yo no estoy de acuerdo en esa detención o sea estoy de acuerdo en que es un cerdo que hay que apartar de la política ha apuntado algo primero porque está aforado en el momento de formular la denuncia pero que tiene que ver que esté aforado eso será judicialmente pero policialmente que pasa que si el presidente del gobierno que está aforado pega una puñalada a alguien la policía no se lo puede llevar para adelante aforamiento y no les puede detener a no ser infragante y delito vale entonces que ocurre al presidente del gobierno no le puedes detener a un magistrado tampoco a un diplomático tampoco aunque hayan asesinado y lo hayamos visto con el machete infragante y delito sí te estoy diciendo pero estos son hechos de hace tres años y medio entonces yo lo que estoy por asegurarte que si hubiera sido un ciudadano normal esta denuncia tiene muy prospera difícilmente pero la policía sí que tiene la obligación de recoger cualquier denuncia el juez es el que tiene luego la facultad lo archivo o continúa en su denuncia la actriz cuenta el episodio que vivió en la casa de una amiga que daba una fiesta donde se sintió violenta y cortada por parte de Rejón quien había tornado a una actitud dominante y es que según ha denunciado una vez en la fiesta bailaron bebieron y charlaron con los asistentes y en un momento de la noche ella comenzó a bailar con un amigo una canción de los secretos lo que según señala debió provocar en Rejón un ataque de celos pues le agarró fuertemente del brazo y la llevó por la fuerza durante unos seis metros por un pasillo bueno yo me río de janeiro sigo hasta introducirla en una habitación vaya por Dios dentro de la estancia relató de muy la esta esta actriz Rejón cerró la puerta con pestillo para impedir que pudiera escapar y comenzó a besarla y tocarla por distintas partes de su cuerpo sobre todo la zona de los pechos y de los glúteos no pudiendo concretar si fue por encima o por debajo de la ropa aunque recuerda que le llegó a quitar el sujetador mientras le decía frases lastivas como como me pones después le empujó sobre la cama asegura la actriz y se sacó su miembro viril comenzando a lamer la zona de los pechos todos estos hechos deja claro ocurrieron sin su consentimiento y sin su consentimiento se va con este tío que le deja claro quién es de una presentación de un libro ella se lo lleva a una fiesta de unos amigos después se pone violento y termina en una habitación ella puede ir con este señor donde le plazca porque es mayor de edad lo que se dice se dice que el político debe de ser una persona que tenga un comportamiento ejemplar que es un cerdo que es un miserable que es un impresentable además de ser un cerdo y un miserable es un tío egocéntrico es una persona egocéntrica es una persona que despota es una persona que abusa del poder que tiene entonces este señor que es lo que ocurre ahora ahora gracias a este asunto se está descubriendo que su grupo señora Yolanda Díaz que es usted la presidenta de SUMAR usted no puede negar que tenía conocimiento de estos hechos o similares desde hace más de un año y ustedes no han hecho absolutamente nada pero claro este señor es de esta parte es de los de la parte izquierda que dicen dicen que defienden a la mujer lo defenderán exactamente igual que defendía a la mujer con lo que hizo Irene Montero con el sí es sí recuerdan que son tan violadores sobre este asunto el próximo jueves tendremos un programa especial sobre este asunto con testimonios con más información y con todos esos datos que resultan de interés veremos qué recorrido ha tenido esta noticia para el próximo jueves la ley Montero rebaja dos años de cárcel a un preso por robo con violencia que violó a su mujer Miguel Sí es lo que te decía antes con el tema de la ley aunque se haya de alguna manera rectificado y enmendaron el error pero todo lo anterior lógicamente tiene ese beneficio este señor lo curioso es que comete el delito cuando le dan un permiso porque estaba en la cárcel y en un permiso de fin de semana comete la violación estaba en la cárcel por un robo con violencia si no le hubieran dado permiso tan pronto pues no hubiera cometido este pero esa la pareja con la que convivía la novia actual que se había echado después de estar en la cárcel o antes pero que es curioso que con un robo con violencia cumpliendo condena cumpliendo condena firme salga en cuatro días con el primer tercer grado con el primer permiso y continúen cometiendo estas atrocidades en eso sí que estoy de acuerdo plenamente con Pepe que debían de ser las penas muchísimas más duras y cumplirse al rajatabla fíjense ustedes si decimos que la pareja a la que violó tiene 24 años y es discapacitada discapacitada con una discapacidad superior al 46% hay que tener en cuenta también en este caso que a la niña que tenían en común este individuo este salvaje este cretino porque no se le puede llamar de todo le daba a la niña cerveza no se sabe con qué fin pero le daba cerveza y la obligaba a sentarse en el carrito cuando el carrito de bebé estaba mojado esto es la actitud de este señor esto ocurre porque el juez de vigilancia penitenciaria le da estos permisos y este señor en lugar de pudrirse en la cárcel y cumplir íntegra la condena pues no sale a la calle ¿sabes cuánto le ha caído por esto? porque hay condena ya de siete años nueve años por la violación y tenía seis años condenado en el 2016 por el robo con violencia si hubieran le hubieran condenado a la máxima por el robo con violencia pues no estaría en la calle pero teniendo en cuenta quién es la víctima que es un delito agravado por la circunstancia de la víctima que nueve añitos nueve añitos cuando cumple la mitad de la pena estamos hablando dos tercios este en cuatro o cinco años está en la calle otra vez claro después de haber violado a una persona con discapacidad con discapacidad que la palabra ahora la quitaron en la constitución con discapacidad pues nueve años en cuatro años incluso en tres están disfrutando de los permisos de fin de semana claro después de finalizar la relación sexual ella esta persona con 46% de discapacidad lo acompañó a comisaría para firmar obligación impuesta por el juzgado de vigilancia penitenciaria al concederle el permiso de salida de salida de cinco días al que estaba haciendo constante referencia Miguel Sánchez posteriormente volvieron a casa ya que habían quedado por la noche para tomar algo en su domicilio con una pareja de amigos a los que habían con los que habían coincidido en prisión durante la cena ella se mostró triste pero no comentó nada cuando se fue la pareja de amigos volvieron a discutir y ahí sí la víctima llamó a su madre para que la viniera a buscar abandonando el domicilio en compañía de su hija a este concretamente sí que puedes meterte con Irene Montero otra vez que hoy no te has metido porque le rebajan dos años sí señor la aplica la ley de sí es sí la ley Montero métete un poquito que hoy no te he visto es que yo hubiera dicho una serie de casos que afectan a todo este tipo de personajes y que gracias a la ley Montero están en la calle y si no lo van a estar mucho antes de lo que deberían estar pero es que claro teniendo en cuenta que quien puso a Irene Montero me parece a mí que le puso una persona que se dedicaba a decir que le gustaría azotar a Mariló que se llama Pablo Iglesias se llama Pablo Iglesias a la presentadora a la popular presentadora de televisión Mariló Montero Mariló Montero estupenda Mariló Montero no te digo por la coincidencia de los apellidos a ver si se equivocó vete tú a saber que como estas personas presuntamente tienen unas fantasías sexuales un poquito perversas parece ser nocto presunto pero que le va el sadomaso al proyecto de hombre rejón exactamente y practican lo que se llama el bondás el BDSM que para quien no lo sepa es ese tipo de juegos de dominación en el que uno hace de amo y la otra de sumisa que está claro que aquí el amo es el el bebote en transición a hombre efectivamente es así entonces pues bueno estas cosas ocurren se acuerdan ustedes que hemos citado a Irene Montero y a quien coloca a Irene Montero pues otro que está muy en la jerga está muy en el momento el señor Ábalos colocaba a sus amigas entre comillas furcias presuntamente las colocaba no tiene nada que ver no tiene nada que ver vamos a recuperar tiene pinta de putero claro pero es que estamos en la misma entonces el prototipo de Ábalos el otro el Tito Berni dan la no se vayan del Tepa ha condenado el joven que atacó con una navaja miren que cosa más tremenda un abuelo apuntada de navaja el abuelo llevaba a su nieto encima un juzgado de lo penal de Palma ha condenado a cuatro años y tres meses de prisión al joven argelino en situación irregular que el pasado lo estoy haciendo a posta si no es que esté jugando con mis inflexiones de voz no estoy diciendo que es argelino y que está en situación irregular en España de acuerdo si lo estoy diciendo que el pasado 10 de abril atacó con una navaja a un hombre mientras sujetaba a su nieto en brazos cuando fue sorprendido robando en su coche en el Raval la sentencia a la que ha tenido acceso última hora que es el medio en el que estoy basando esta información contempla la expulsión de España del delincuente por un plazo de nueve años el procesado deberá indemnizar a la víctima en 5.115 euros por las lesiones bueno en fin que hago me tiro al suelo de la risa que hago no sé pues a lo que quieras tírate al suelo de la risa pero esto es así es curioso que la expulsión por nueve años por nueve años es la pena que le imponen por este hecho delictivo cuando en realidad si está ilegal tendrían que expulsarle no por nueve años sino tendrían que echarle de España y no poder no poder entrar jamás hasta que no entrara legalmente pero para que veáis el contrasentido una sentencia donde le van a sustituir la pena de prisión por una expulsión por nueve años nueve años y a los nueve años puede entrar aunque esté irregular es que es de de locos esto hemos perdido esto es un ejemplo más de lo que hace este gobierno esto es un ejemplo más bueno lo que hace este gobierno Pepe esta legislación de extranjería concretamente con la sustitución de las penas viene de bastante antes pues modifíquese efectivamente modifíquese y que esta gente no vuelva a entrar más en este país porque esta gente son los que dan mala imagen al extranjero que viene a trabajar pero modifíquese por cualquiera de los gobiernos que haya tenido mayoría absoluta que tuvo Rajoy mayoría absoluta durante ocho años y no modificó ni una coma de lo que había hecho al anterior zapatero es que me parece me parece que ahora mismo ahora mismo hay que criticar al gobierno que está efectivamente porque entre otras cosas es mi gobierno el de todos nosotros aunque no le hayamos votado aunque no lo hiciéramos nunca pero es nuestro gobierno reaccione y expulse de una manera de absoluta absoluta a este señor y a otros tantos que después de tener no sé cuántas detenciones siguen aquí siguen de aquella manera total y la crueldad tremenda ¿no? o sea ¿cómo es posible que un individuo sea capaz de de acercarse a una persona que tiene una criatura en los brazos a punta de navaja? es que estamos importando a una gente muy salvaje y este tipo es este tío que tenía que estar en su país o en cualquier otro lugar que no fuera España desde luego es capaz hombre que hay españoles tan cerdos como este argelino pues hombre quizá pero creo que estamos importando a una gentuza vomitiva estamos en peligro señoras y señores estamos en peligro hay gente que no tiene miramientos sean españoles sean argentinos pero la gran mayoría vienen y no tiene de donde vienen miramientos de que esté el hombre con un nieto ni que esté con una anciana y hemos visto cantidad de veces que a una persona con silla de ruedas la arrastran a una anciana la bofetean sin ninguna vamos o sin justificación alguna porque algunas veces hay que robar o de otra manera más limpia que yo algunas veces digo oye gracias a que al menos no tan agredido es tremendo y son desde luego en un porcentaje muy elevado los extranjeros volvemos a hablar delincuentes personas que están en España de manera ilegal los que utilizan unas parizas como no las hemos visto una crueldad una falta de valores una falta de respeto por la mujer pero bueno es que de donde vienen está claro verdad gracias gobierno sois verdadera basura porque no estáis ofreciendo las garantías de seguridad que necesitamos los españoles los mismos que estamos pagando el dinero en impuestos para que vosotros o los gastéis o en putas o en corrupción o en coca o en drogas o en corrupción el resorte de las drogas las tenía también dais asco ya no es un problema político es un problema de inseguridad no estamos protegidos nos matan nos violan no les suena a ustedes la actitud de este señor este tío actúa así cuando el propietario del vehículo que es este anciano con su nieto en brazos le recrimina que están robando que le están robando en el coche en el coche que había rajado este tipejo la capota y estaba llevándose la cazadora que había dejado este hombre allí en el asiento el dinero que tenía dentro la cartera absolutamente todo y le recrimina igual que exactamente igual que recriminan a aquel que ocupa un piso saben ustedes pero les llevo a los montes de Galicia un lugar enormemente agradable que les va a hacer disfrutar y mucho miren en el corazón de Madrid descubre los montes de Galicia donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria saborea nuestros mariscos frescos nuestras carnes jugosas los postres caseros todo preparado con ingredientes de la más alta calidad disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante los montes de Galicia donde cada comida es una celebración te esperamos los montes de Galicia calle Azcona 46 Madrid reserva tu mesa hoy acompáñennos vamos con la recta final del programa tenemos tres asuntos que no les van a dejar indiferentes que no les van a dejar ¿te gustaría perder esos kilitos de más? volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano en Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de donde vengas o a donde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra Líneas Aéreas lazos que nos unen una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol de toda la Costa del Sol Tremendo señoras y señores una niña solo 13 años ha asesinado le ha arrebatado la vida a su hermana ha sucedido este pasado fin de semana ha tenido lugar en Alemania la niña de 13 años ha matado a su hermana de 7 en el este de Alemania los hechos se produjeron el viernes por la noche iniciando el fin de semana como les decía en el apartamento familiar mientras las dos niñas estaban solas en casa pero todos estos datos trascendieron el sábado los servicios de rescate acudieron tras recibir una llamada telefónica realizada presuntamente por la mayor y hallaron herida de gravedad a la menor de las niñas que murió poco después en el hospital Pepe que horror que noticia la verdad es que esta noticia nos tiene que mover un poco la idea de lo importante que tiene que ser y que debería de ser urgente la reforma de la ley del menor no solamente en España sino en toda Europa es decir una persona con 13 años es capaz de hacer una salvajada como esta es verdad que esta niña está ingresada en un centro psiquiátrico porque al parecer apreciaron algún tipo de problema mental en ella pero desde luego sí que es momento de que la Comisión Europea el Parlamento Europeo determine unas medidas para aplicar a los menores de edad porque un menor de edad es capaz de acometer una barbaridad como esta y quitar la vida a una menor que ella o incluso a personas de más edad porque indudablemente no piensen ustedes que hoy los 12 años los 13 los 14 años en el año 2024 son exactamente igual que esos mismos años en el año 1990 no es así ha cambiado la cuestión ha cambiado a peor y desde luego hay que tomar una determinación que debería hacerse por una ley europea del menor yo creo que aquí estamos ante un caso excepcional es una cosa muy puntual lo único que cabe aquí pensar es que es una tiene una enfermedad mental la chiquilla y ha matado a la hermana y estos casos son muy tristes hay que lamentarlos pero desde el punto de vista policial no se puede hacer nada y van a ocurrir siempre esperemos que sean muy poquitos pero ¿quién va a impedir esto? que una chica mal de la cabeza pues coja un objeto punzante y apuñale a su hermana eso es imposible de evitar y por suerte son hechos muy puntuales y por eso son noticias pero desde el punto de vista policial no tengo nada que decir aquí sí pero hay que tener en cuenta que en casi todos los programas recordad que traemos siempre alguna agresión por parte de un menor sobre todo de esas bandas latinas que nos han infestado en nuestro país y han cometido un disparate de este tipo en algún adulto en algún anciano y como no se le puede aplicar ningún tipo de leyes ni de que estas personas vayan a prisión porque son menores ya saben ustedes que son inimputables los menores de 14 años entonces claro pues estos señores campean a sus anchas y de hecho estas bandas echan mano de estos pequeños y los utilizan para cometer todos los disparates y los dislates precisamente amparándose en la edad pero yo creo Pepe que aquí no tiene nada que ver no probablemente que no tiene que ver en este caso pero aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid pues incido en lo que muchas veces comentamos y es que hay que reformar la ley del menor no quiero imaginarme a esos padres cuando regresaron a casa y se encontraron con una nueva forma de estar en el mundo que tremendo los casos las claves por favor del caso de los hermanos Menéndez vamos a trasladarnos agosto de 1989 efectivamente miren en 1993 los hermanos Lyle y Eric Menéndez se convirtieron en el centro de la atención mediática cuando el juicio en el que se les acusaba del asesinato de sus padres José y Kitty Menéndez en su casa de Beverly Hills fuera uno de los primeros en retransmitirse por televisión en Estados Unidos los hechos como les decía habían ocurrido el 20 de agosto de 1989 cuando los hermanos Menéndez llamaron a la policía asegurando haber encontrado a sus padres asesinados a tiros en el estudio de su mansión tanto Lyle como Eric aseguraron que habían estado fuera toda la noche y que se encontraron la horrible escena al llegar a casa ¿por qué la fiscalía solicitará una nueva sentencia? Bueno van alegado ahora un motivo que era el haber sufrido acoso o violaciones por parte del padre puede ocurrir que sea una estrategia del abogado porque así evitaron la pena de muerte porque tenéis que tener en cuenta que estamos hablando de 1989 si hubiera sido en España vamos a ir al caso anterior de la pena aquí estarían libres hace muchos años y podrían tener hijos perfectamente pero Estados Unidos tienen la cadena perpetua evitaron la pena de muerte porque alegaron que sufrían abusos sexuales del padre muertos ya puede que sea cierto puede que no porque el móvil económico le hubiera acarreado la pena de muerte ¿qué ocurre? el abogado si marcó esa estrategia los padres ahora no van a decir si es verdad o mentira tienen que ser también muy crueles para el buen nombre del padre si aquello fue mentira echar la culpa a un muerto el móvil fue económico posiblemente sí porque al día siguiente a los dos días cada uno compró me parece que un maserati y el padre estaba forrado era un cubano que había salido de Cuba con lo puesto había empezado a trabajar de ayudante de cocina y luego había creado un imperio los dos niños estos pues no se le ocurrió otra cosa que matar al padre y matar a la madre con una escopeta que habían comprado con la documentación de un alumno de un compañero en otro estado para no dejar pistas matan al padre y la madre la policía sospecha en principio que tiene que ser alguien del entorno porque no estaba la puerta forzada ni nada comete una serie de errores pero luego los va rectificando y da con ellos que son los autores y les condenan el abogado tenía las dos vías de defensa una que había una causa porque era por venganza por haber sufrido los abusos de pequeños y la otra era por el tema económico se jugaban bien la cadena perpetua a la pena de muerte y optaron por esta por esta vía cierto o no no lo sabemos efectivamente en este caso el fiscal ha encontrado al parecer nuevas pruebas que indican que sufrían esos ataques por parte del padre ataques a la a su integridad y es cierto que también se ha tenido muy en cuenta que estos señores que llevan 34 años en prisión han tenido un comportamiento en la cárcel ejemplar entonces eso también habla muy en su favor si es verdad que alguien de la familia del padre afirma que estos señores llevaron a efecto el asesinato cuando se enteraron de que iban a ser excluidos del testamento del padre que hay de cierto que no lo es la verdad es que de alguna manera lo único que pretende el fiscal en este caso es si es que es la pena que salgan en libertad después de tantos años está claro está claro sobre todo que salgan en libertad o al menos que tengan acceso hay vídeos que es curioso hay vídeos donde el padre se le ve muy contento y no parece indicar de los vídeos que hay de la familia que hubieran sufrido esas barbaridades que cuentan porque cuentan que les obligaba a hacerle felaciones imagínate lo que estamos hablando y puede ser que sea la estrategia puede ser pero yo en plan desde el punto de vista policial lo más curioso del caso es lo que tardan en pillar a los dos a los dos hijos porque incluso los casquillos o los cartuchos de la escopeta los tenían en el coche y no a la policía no se le ocurrió registrar el coche que estaba en el garaje y tampoco se le ocurre hacerle la prueba a la parafina para ver si tenían pólvora en las manos a los chicos luego al final o sea que prueba con parafina eso es un tratamiento de belleza para la película y la manicura eso da si hay restos de pólvora si han disparado un arma de fuego e incluso pues luego descubren que con el con el carnet con la documentación de un compañero del colegio se van a otro estado y compran allí la escopeta para asesinar a los padres eso es una de las razones por las cuales siempre digo de la profesionalidad de nuestra policía de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y es que la preparación que tienen en este país es altísima lo que ocurre es que no se les dota del material necesario y suficiente para llevar a efecto su labor bueno también cometemos errores la Guardia Civil y la Policía y a mí no me duele prenda en decirlo que muchas veces pues cometemos cometemos errores en Estados Unidos lo tienen mucho más difícil que en España porque cada estado tiene su policía y no hay archivos como los tenemos aquí archivos centrales donde tenemos fichado a todo el mundo a todo el mundo y tenemos acceso a los archivos de la policía de la Guardia Civil y de los mozos y de la chancha en Estados Unidos es muy difícil ¿por qué? porque cada estado tiene sus archivos y algunas veces te ves en serie de televisión que a un violador le tenían en el pueblo de al lado y con antecedentes por los mismos hechos y no caen que es él en España es impensable eso pues vamos con Evo con Evo Morales las pruebas que acorralan en fin a este individuo por abuso sexual a niñas durante su etapa como presidente de Bolivia un primer acercamiento de la mesera vamos a buscar al otro lado de Skype más información tremendo ¿no? lo de Evo Morales este señor por decirle de alguna manera este sin vergüenza se dedicó a tener relaciones sexuales con adolescentes adolescentes de hecho una de ellas con 14 años fue violada entre comillas porque no se sabe al final si prestó o estaba de acuerdo tuvo de hecho una hija con 15 años y curiosamente fíjense ustedes que era una persona que venía de una familia de escaso poder económico una familia muy modesta y en cambio ella durante bastante tiempo pues se dedicó a viajar en avión algo más de 140 vuelos llevó a efecto esta pequeña esta joven después también lo hizo con otra de ellas que en diferentes lugares tanto en pisos que él disponía como incluso en viviendas que tenía en otros países esta persona esta pequeña también le visitaba a menudo hay como prueba de que llevaba a efecto este tipo de relaciones hay muestras en teléfonos móviles y desde luego no deja sino muy a las claras que este señor era un pedófilo Sergio Cebolla buenas noches buenas noches María José vaya historia más perversa recuerdan cuando tuvimos a Sergio Cebolla la pasada semana por aquí de nuevo Sergio en en Sevilla pues la verdad es que ha sido sorprendente y al final no me sorprende vaya usted porque porque después del rejonazo nos encontramos que son las mismas prácticas son las mismas prácticas los mismos comportamientos y hay que recordar que en Bolivia hombre Sergio Sergio discúlpame creo que creo que no 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 es equiparable porque aquí estamos hablando de menores y en la denuncia que tenemos contra el rejón es una señora que ya de la vida tiene que saber un rato y que bueno ha hecho un periplo en la denuncia que cuando menos es para sacar cantares es decir creo que aquí son niñas pero no me estoy refiriendo al hecho en sí de que sean menores o sean mayores estoy hablando de un comportamiento abusivo y una situación de poder ¿vale? entonces me refería a eso claro es verdad que hay que tener en cuenta porque después de leer el artículo investigación tan completo y tan detallado que recomiendo a todos que lo vean y lo lean las relaciones con menores de 14 años haya consentimiento o no en Bolivia se considera violación ¿vale? y te puede caer entre 10 y 20 años de prisión que es algo que hay que tener en cuenta si eres mayor de 14 años entre 14 y 18 pues estamos hablando le llaman estupro ¿vale? que son relaciones sexuales con un menor entre 14 y 18 años solo está permitido si hay consentimiento cuando hay una diferencia de 3 años es decir 14, 15, 16 3 años nada más de diferencia pero cuando hay una situación de superioridad pues estamos hablando que te pueden caer varios años de prisión entonces lo curioso es que el artículo de investigación habla de Citi Saray Vargas esposo con el cual tiene un hijo que está reconocido y después estaba hablando de Noemí Meneses Chávez y esto es que son niñas realmente Sergio en ambos casos eran menores tenían 14, 15 años en los dos casos ¿vale? y abusó de su situación aunque fuera consentido porque los móviles hablan de consentimiento pero eso no es excusa no, no, desde luego es una cuestión cultural porque el propio código penal de ellos lo determina entonces lo curioso es que tanto en el caso de Cindy Saray Vargas Pozo que tiene un hijo un hijo reconocido de 8 años con ella como con la Noe que le llamaba así el articulista lo dice sí, la Noe Noemí Meneses Chávez fue la primera la familia fue debidamente colocada estratégicamente para menos el padre fue colocada estratégicamente en puestos de poder y en el segundo caso en el caso de de mí fue que le tenían puesto un chofer un chofer para que la llevara y la y la paseara por por todos sitios además fue declarado y el propio vehículo fue denunciado el robo y una patrulla una patrulla de modo de modo rutinario la detuvieron e intersentaron a ella a una amiga y al chofer y fue acusada a un delito de uso ilegal del Estado el chofer trabajaba por una corporación pública ¿vale? esto quiere decir que la tenían lo tenían a servicio a servicio y fruto de esta intervención pues todo lo que son los móviles fueron volcados y a raíz de eso descubrieron todas las fotografías todos los mensajes todas las fotos incluso fotografías como haciendo presuntamente daño a esta tal Noemí y Menezes Chávez así que esto por lo que yo he podido leer esto acaba de empezar Mario José esto acaba de empezar brutal muchísimas gracias Sergio Cebolla un abrazo enorme un abrazo enorme a vosotros también gracias buenas noches esto acaba de empezar dice Sergio Cebolla si efectivamente acaba de empezar ya verán ustedes yo no soy rappel no soy rappel pero esto acaba de empezar no solamente en este apartado ya que habéis tocado lo de Errejón ya verán ustedes como los de la máquina del fango que son los de siempre estos que no gobiernan ya verán ustedes como empiezan a echar tierra encima y verán como empiezan a acusar que si hay uno de derechas que si hay un diputado que si hay otro que si hay un director de periódico que si hay una persona muy influyente ya lo verán a las pruebas me remito recuerden lo que les estoy diciendo hoy mira que mientras estaba presidiendo un país como Bolivia estaba embarazando a una niña de 14 años es que perdonen ustedes pero es que no doy crédito estamos estamos en manos de taraos de gente perversa de enfermos sexuales tiene que haber cierta perversión y luego yo da la sensación de que el poder corrompe da la sensación porque esta gente tanto unos como otros parece que llegan al poder y se sienten todopoderosos y que tienen derecho a abusar de quien quieran y como sea y tener amantes de 15 años o de 14 lo que decía Sergio Cebolla en España pasa lo mismo el consentimiento de una menor está viciado es realmente tremendo a mí no me entra no me entra en la cabeza pero desde luego he caído en la cuenta que es que estamos en manos de gente muy sucia es que es que me imagino a Errejón con estos comportamientos adomasos y después dando lecciones o colaborando en que salga adelante una ley o Evo Morales embarazando a una niña mientras que preside Bolivia madre mía Erick Encinas el mosu de que novela la realidad del crimen de Cataluña no podemos dejar que esto sea el salvaje oeste quien mejor para hablarnos de esta situación que Erick Encinas Erick buenas noches muy buenas noches María José y a los tertulianos así es este mosu sí sí que decía que es es la esencia de una entrevista y que te pasamos efectivamente la noticia donde dice esto no puede ser el salvaje oeste exacto bueno este mosu ha hecho una novela negra que se llama El corsario que refleja digamos esa realidad que nosotros aquí con sucesos y con datos venimos desgranando el deterioro de Cataluña a nivel de muchos temas pero en concreto en el tema de la inseguridad de que se haya convertido esto en la ley de la selva en muchas zonas y en zonas no go las famosas zonas que denominamos donde ni siquiera hay presencia policial por el miedo de que incluso la policía tiene miedo de actuar y esto existe en Cataluña hay barrios donde están esas zonas y precisamente esa novela el corsario de esta novela que está promocionando este Chus González este mosu de escuadra que lleva en activo desde 2004 está haciendo una novela sobre esto sobre esta realidad y sobre por ejemplo tiroteos entre el narcotráfico que se dan en naves industriales o en el área metropolitana como ya estamos normalizando prácticamente porque también y de hecho también en Madrid también hemos visto que ha habido algún tiroteo entre bandas latinas pero lo cierto es que aquí vemos bandas magrebís por ejemplo hace mención a eso también llama la atención que este mosu defiende también el hecho de decir las nacionalidades de los delincuentes eso también hace incantión en su entrevista porque es verdad que desde los colegios profesionales se tiende a decir que no se diga la nacionalidad del delincuente y también esto es importante que lo diga un mosu de escuadra resaltando esa importancia en muchos casos de decir la nacionalidad del delincuente pero lo cierto es que sí ha aumentado en Cataluña han aumentado todos los delitos es decir los delitos de armas blancas se han disparado de qué manera y de hecho los robos Cataluña ahora mismo lidera los robos en toda España es decir es la campeona de robos de toda España y luego también lo que llama la atención precisamente en relación al estado de las armas blancas es que los robos cada vez son más violentos por norma general es decir que ya no se limitan simplemente a robar un bolso o a coger ya vemos agresividad desde que pueden arrancar hasta una oreja para una señora para quitarle una especie de hecho ya ocurrido a ese detalle lamentable nos estábamos refiriendo Erick en este programa cuando decíamos que no solamente son los robos sino la llegada de estos inmigrantes ilegales sin el más mínimo control algunos de ellos pues que tenían que haberlos deportado antes de que asesinaran en España la realidad es la violencia con la que actúan las palizas las patadas en la cabeza la enorme falta de respeto a la mujer y todo esto está importado Erick todo esto lo hemos importado y lo hemos normalizado y se da también una situación donde hay una una ley que tenemos muy laxa y que no está yo creo desde mi punto de vista y creo que compartirán otros tertulianos que están ahí contigo creo que no estamos preparados a nivel jurídico para enfrentarnos a este tipo de delincuentes porque si nos fijamos lo vemos con la multireincidencia un delincuente que en muchos casos delinque una y otra vez y está a la espera de juicio pero vuelve a salir a las pocas algún ejemplo hemos dado Erick Encinas nos vamos nos hemos quedado sin tiempo muchas gracias un saludo un beso gracias un beso enorme Miguel Sánchez muchas gracias por acompañarnos Pepe 15 segundos venga estoy de acuerdo que dice que es el campeón de los delincuentes de la delincuencia en Cataluña que hay inseguridad que no hay presencia policial pero los mozos que se lo digan a los que mandan a los mozos y a los políticos porque nos han echado a los azules y a los verdes de Cataluña y ahora se quejan allá ellos eso es así bien dicho hombre amén Pepe Bonet muchísimas gracias querido gracias a los dos gracias a todos ustedes por seguirnos nos vamos pero antes les doy un buen consejo Colacel Antíox verán las arrugas superficiales la flacidez o el descolgamiento de la piel ya lo saben son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo Colacel Antíox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción antioxidantes además de vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como es el colágeno la elastina la tropoelastina o el ácido hialurónico gracias a su completa composición un sobre al día de Colacel Antíox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares confía en Colacel Antíox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 914-46-0000 y en parafarmaciasmundonatural.es buenas noches señoras y señores hasta mañana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!